En un homenaje póstumo a Luis Donaldo Colosio, el PRI mexiquense recordó al hombre que con su pensamiento e ideología marcó las bases para un partido que fuera capaz de transformarse para impulsar los principales anhelos de la sociedad. Al encabezar este acto celebrado en la Plaza de la Identidad del PRI mexiquense, Lorena Marín Moreno, secretaria general de este instituto político, describió a Colosio como un hombre preocupado por México, con un proyecto de nación para todos los sectores sociales. Luis Donaldo Colosio fue un ciudadano que reconocía que nuestra nación necesitaba evolucionar, que México necesitaba más que nunca de una sociedad civil organizada, de todas sus mujeres, de sus hombres y los jóvenes. Luis Donaldo sabía que el PRI tenía que cambiar. Pablo Peralta García, presidente de la Fundación Colosio en el Estado de México, recordó al político sonorense como alguien que buscó un cambio en el ámbito social, económico y político y que hoy se reflejen las reformas implementadas en el país por el presidente Enrique Peña Nieto. Desde el punto de vista de Colosio, en los mexicanos debía emerger una nueva conciencia nacional que condujera al país a la prosperidad. En el marco de este evento, se entregaron los reconocimientos a quienes obtuvieron los tres primeros lugares del concurso de ensayo político sobre la vida de Luis Donaldo Colosio Murriete. Este tipo de concursos me parecen una gran iniciativa que tiene el Partido Revolucionario Institucional, sobre todo porque incentiva la participación de la sociedad en general y sobre todo, especialmente, de los jóvenes. Mi opinión es muy grata el que nos permitan participar en este tipo de foros. Como ciudadana, podamos expresar libremente a través de estos medios.